Bueno, pues me veo esta mañana de domingo, día 26 de junio, a hacer otro vídeo de esto en plan donde solamente merece la pena, entre comillas otra vez, de merecer la pena lo que yo digo, ¿no? No tengo ganas de grabar imágenes, de momento no viene a cuento. La cuestión es que esta es, digamos, la tercera parte de un vídeo que se titula la entrevista y yo lo hago hoy porque en los dos primeros, bueno, en el primero lo que digo es que he empezado a hacer algo así porque había dos personas que querían entrevistarme por dos motivos, digamos, diferentes, ¿no? Bueno, pero lo que les une es que como saben que escribo, pues tenían su interés en saber ciertas cosas. Eso lo explico yo en la primera parte y en la segunda. Aparte de que me repita mucho en lo que igual ya más de una persona sabe. Yo, o sea, me repito mucho, digo, porque son cosas que están sobre todo en mi blog y seguramente en estos vídeos alguna cosilla se me escape. Algún detalle que a lo mejor podría ser interesante o, no sé, o esencial o así fundamental para conocerme un poco más, pues me... menos más que está ladrando la Rosy, que seguro que eso sí que es más interesante de lo que yo diga ahora a esta altura de la película con respecto a lo de escribir y todo eso. Mira, uff, perdonad. Es que, claro, lo que quiero decir es lo siguiente. Les envié ese primer vídeo y segundo, el primero dura trece minutos, el segundo cuatro, nada más, que se titulan la entrevista, ¿no? Parte una, parte dos. Se le envié a las dos personas que me querían que me querían entrevistar. La primera, la mujer, solamente me ha respondido enviándome el cuestionario que ella quería hacerme. Después de todo, parece, no lo sé, porque no dice nada más, solamente me envía el cuestionario. Supongo que eso quiere decir que toda la cosa que yo le he contado en más de quince minutos, pues no les sirve, o bueno, que es menos trabajo, digo yo, el contestar a sus preguntas y ya está, ¿no? O más claro, ¿no? Que prestar atención a lo que digo en esos vídeos. Pero es que yo al ver cuestionarios, tanto ayer como hoy, son como veinte preguntas y yo que sé, ahora las explico. Bueno, las digo e intentaré contestar, ¿no? Pero va a ser de esta manera. Y luego, y luego, he empezado con una imagen que era, que no se veía muy bien, así borrosa, pero es lo que me ha contestado David, que encima de nuevo, una persona que va detrás mía, para que de vez en cuando le haya dado información, en un primer momento nos tiramos un año, que chateábamos nada más hablando de Roberto, yo, Roberto, el cantante de tabletón, y yo dándole todo lo que sabía y más, o sea, como yo estuve ocho años viviendo con este hombre, los ocho últimos años de su vida, y encima después de estar un año, de él haberme animado a que ya escribiera, de tal y cual, pues cuando ya no había más que decirle, porque ya es que me iba a repetir, este hombre como que empezó a meterme un poquillo de caña, ¿no? Y yo no sabía por qué, la verdad, ya os he dicho que me quería hacer una entrevista en ese plan suyo, que decía él, que era anti-entrevista, bueno, él ahora después de un año y pico, que no me tenía ni aceptada de amiga en el Facebook, ¡oh! o qué cosa, el Facebook, ¿no? Una pecharray, el Facebook es una cosa, después de cinco años llevar utilizándolo, es una cosa donde simplemente hay cuatro o cinco personas, póngale diez o veinte, si tienes mucha gente detrás, pendiente a lo que tú dices, normalmente para sacarle punta al lápiz, normalmente es gente cercana o que le ha dado por ti sin conocerte y ya está, y esos miles de amigos que se supone que tienes, es que a eso no le llega ni tu onda, ni nada de nada, ni te, bueno, en fin, vaya, no es que se abra mucho, creo, el círculo, ¿no? Pero bueno, parece que me estoy contradiciendo porque en los vídeos anteriores hablo de que estas personas que tienen un interés, yo ni las conozco personalmente, es más, lo curioso es que David, por ejemplo, es una persona que no has querido ni mostrarme una foto suya, no sé ni cómo es físicamente, ¿no? Eso, si me lo pongo a pensar en plan negativo, da un poco de miedito, ¿no? De miedito. Pero en fin, y lo que también me hace mucha gracia es que le envío mi entrevista para que él, pues, ahí vea que, bueno, que si hace falta, yo le he escrito, le escribí diciéndole, bueno, si hace falta alguna, a ver, voy a leerlo, digo, después de oír lo que te envío, si quieres puedes pasarme por escrito la información que te falte para tu entrevista y grabo las respuestas o las escribo, o si no, ya hablamos, en breve la segunda parte, más breve, es decirle que le mandé mis dos vídeos. Yo no sé por qué una persona a la que le estoy adelantando un trabajo, pues va y me contesta de la siguiente forma, me dice esto, tu apuesta por el monólogo no es ninguna sorpresa, mejor dejamos la entrevista para otra vida. Yo, la verdad, ¿no? No entiendo, ¿no? Y ya está, y yo le he puesto un deillo de esos para arriba, pero luego ya es que me ha bloqueado, parece, como para contestarle algo más, y yo le había escrito, eso que está en plan borrosillo, pero está ahí, eso es lo que le había escrito, pero no le llega, ¿no? Y dice, yo decía, me parece correcto, pero pensé que te quedarían cosas por saber, digo yo, la respuesta a esas preguntas de los enemigos, entre comillas, enemigos, aunque ya digo, mejor sin negatividades, o qué hace, tranquilidad y buenos alimentos. Hombre, me he puesto un poquillo así como, que no quiero negatividades, porque no las quiero en ningún sentido, ya está bien con el mundo que tenemos, yo creo eso, tranquilidad y buenos alimentos en todo, pero ya como me había dado cuenta, que me había bloqueado, no entiendo por qué, o sea, cómo raya tanto, cómo molesta tanto esos dos vídeos que van a ver cuatro personas, si llegan, es que mucha gente se cree que con el Facebook te están viendo millones, y unas paranoias, ¿no? Además, todo en plan como mal rollo, en fin, pues ha salido otra persona que quiere que le escriba, ahora resulta que mi editor de Guatiní me escribe también un chat para que le mande un artículo, que es una persona que cada vez que le envío algo, vaya, desde el principio siempre has querido como darle forma a lo que yo escribo, influirme, siempre teníamos como discusiones suaves, ¿no? Y a esta altura la película, que llevaba yo meses sin colaborar, no por ningún chingamiento, no por ningún enfado, sino porque no tenía tiempo, pero también por eso, porque no sé lo que le pasa a ese hombre, o sea, yo creo que ciertos hombres que son bastante machistas, aunque vayan de otra cosa, claro, conmigo es que se revientan, ¿no? Se atacan de los nervios, pero ellos solos, porque yo no voy a atacar a nadie, en fin, uno que me trata muy bien, de momento, y ha sido así, en los tres o cuatro años, este hombre no ha tenido ningún mínimo de nada, también hay que decirlo bueno, de nada malo, es chico, no voy a decir el apellido, es chico de, pero que ya saben que es de Diario La Gaurina, un hombre pues positivo, un hombre que se le ventó su foto alegre, intentando sacar la alegría de la vida, siempre un hombre que, vamos, en privado y en público es amable, y no hay nada ni de filtreo, ni de ligue, ni de nada, porque aquí hay una serie de personas, que cuando se ponen amables, es porque quieren sacar otra cosa del otro, y yo eso por ejemplo, pues con este hombre con chico, para nada, en fin, bueno, os digo, las preguntas, a ver si, si me da tiempo, uye, parece que son nueve minutos esto, parece, yo ya digo, porque en el otro parecía 17 minutos, lo eran 13, en fin, voy a enteraros de, a ver, ¿qué piensas que es lo que vende más de un libro? ¿Qué es lo que vende más de un libro? Pues, pues, yo ya no lo sé, la verdad, yo no sé, porque mira, yo como he visto a gente, que hasta dice, uy, qué portada más fea, es decir, que como hay gente que compra los libros por la portada, pues yo ya flipo con eso, ¿entendéis? Oh, sí, sí, es que la portada tiene que ser bonita, pero señores, un libro siempre es lo que está escrito, ¿no? No es la portada, en fin, o sea, ¿qué es lo que vende más? Pues que tenga detrás también los padrinos, que he dicho, pero eso en todo, ¿no? Siempre uno, si lo tiene que hacer solita las cosas, y solita, con pocos recursos, y, pues, eso le va a costar un mundo si es que llega a alcanzar algo, si tienes padrinos detrás, si eres el hijo de fulanito, si no, de menganito, tu padre tiene una editorial, pues ya probablemente tú publiques en esa editorial, en fin, ¿no? ¿no? los contactos que tengas y todo eso, quizá digo esto porque soy española, yo lo que, ¿qué es lo que vende más de un libro? Siempre se dice que tengo una historia interesante y tal, pero vamos a ver, en los últimos años, los últimos veces, ¿no?